amigos ya se está bien bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal estamos en fifa 20 chicos continuamos con el parís fútbol club esta carrera muy extensa que se está haciendo que la estoy comparando ya al nivel del don caster la verdad que estoy tomándole mucho cariño le estoy tomando mucho cariño es como se dice este y nada vamos a continuar primero que nada como siempre decir que pueden dejar un buen like si te gusta esta serie si te gusta modo carrera para que obviamente continuemos todavía no sé cuando termine con el parís si agarrar un equipo en este mismo modo carrera o arrancar un modo carrera de cero me gustaría más de cero para poder jugar con el equipo real que tiene hoy tal equipo supongamos vamos a jugar con el dormón quiero jugar con el dormón de hoy el que está hoy porque quizás jalan no quizás no jalan no está en el dormón en esta carrera entonces me gustaría comenzar de cero con el dormón me gustaría mucho hacer una carrera de una o dos temporadas quizás de una temporada algo tranqui con el dormón porque ya arrancaríamos creo que en champions o en europa league y ver qué onda me gustaría la verdad que me gustaría mucho chicos vamos a simular el primer partido vamos a simular los primeros los los simulamos acá vamos a ver con suplentes vamos a ver cómo salimos frente al angers vamos con suplentes puede llegar a ser que se nos complique y perdemos muchachos con un gol de la sina perdemos con suplentes ahora vamos a jugar el próximo con titulares un 73 bueno está bajando el encima la el tema de la de la valoración de la directiva está bajando porque no estoy dando bolillas sinceramente porque como es la última temporada en este equipo en este modo carrera no estoy dando mucha bolilla el tema es que me dijeron los comentarios que fue el córdoba no sé quién fue que la reputación que tengo ahí arriba que dice 73 si baja mucho es muy difícil que algún equipo al que yo me quiera ir me quiera si entonces ese ese es el tema si un har el volumen del tele ahí perfecto este así que bueno vamos vamos a ver vamos a simular entonces este pero este lo simulamos con los titulares frente al antes a ver si podemos unos jugadores menos tocados igual igual vamos a jugar así vamos a simular a ver qué a ver cómo nos va muchachos frente al antes de visitante acá con titulares me tengo más fe bien 2 a 0 con goles de timité y los sec anoten los que están con las estadísticas pasó un gol de la siena trabre ahora uno más de timité y uno más de los sec y ahora sí chicos vamos al partido se viene creo que directamente a no no tenemos que simular más tenemos que simular más no dije nada este así que nada muchachos que quiere bamba aún tiene sitio damsgar vamos a responderle esto que es lo más recomendado este vamos estamos con los titulares y vamos a tener que con su para porque acaba de tener que hacer un cambio manual le contesta muertos porque a porque le conté lo tengo en el equipo titular y en el equipo suplente y que me falta poner acá que está descansado central defensor central no está bien tengo un central muy cansado hay riesgo de que se me rompa pero bueno vamos vamos a ver qué podemos hacer en esta y si no improviso un defensor central lo que pasa es que uff alta efe alta efe bueno vamos vamos a ir así igual y si se rompe se rompe hay mucho riesgo de que se a igual espere que tenemos dos días más de descanso creo que se va a recuperar un poquito más creo que se va a recuperar un poquito más informe en ser sobre fuerzas básicas vamos a seguir simulando entonces chicos hasta llegar al partido con el sal que sí hasta llegar el partido con el sal que ok físicamente cómo están mejoró bastante le conté perfecto vamos con los suplentes con suplentes entonces simulamos partido y a ver cómo nos va a ver cómo nos va acá difícil ganamos bien veo muy wolf bien perfecto buena victoria que vale mucho una victoria que vale muchísimo sinceramente enfrentamos al sal que chicos pero antes declaraciones de xavi porque es el cierre de la fase de grupos ya estamos clasificados pero hoy con todos titulares porque quiero asegurar el primer puesto la rotación es clave si quiero asegurar el primer puesto perfecto con la sensación general entre los jugadores respecto con la sensación general respecto del partido anterior tenemos tácticas efectivas vamos a decir la última vez que enfrentaron al sal que fue un partido muy bueno intenso que esperas de este partido lo mismo intentaremos ganar otra vez intentaremos ganar otra vez estoy convencido de que mis jugadores darán lo mejor de sí para repetir la hazaña una vez más al partido chicos para cerrar la fase de grupos y ya quizás en este gameplay conocer el rival de los 32 avos o 16 avos no sé de dónde partiríamos y bueno muchachos cerramos la fase del grupo vamos con la casaca blanca linda casaca del país la blanca todos de blanco para ver qué es lo que puede salir muchachos vamos en cancha del chalque vamos en cancha del chalque cancha dura rival muy complicado pero por eso voy con los titulares porque empatando o ganando aseguramos el primer puesto si perdemos y el ultra gana si no me equivoco creo que nos pasa no si nos pasa nos pasa por un punto me parece si no me equivoco así que estaría bueno poder conseguir el primer puesto para después tener algún algún beneficio en las fases eliminatorias si que linda camiseta de sal que miran las mangas que lindas las mangas por favor me encanta la camiseta sal que está muy buena y tengo entendido que hay una suplente que también es muy linda no sé si es esta temporada o estoy equivocado con una una camiseta de del sal que digamos de alguna temporada pasada este pero tiene una suplente también muy linda bueno está hostiter chicos el crack al cual apostamos que ya creo que está en 81 y media es una exageración lo que está creciendo así que este tridente es el titular es el inamovible es el que no se toca ya es el cliente de memoria pero recontra picante recontra picante así que apostamos a él apostamos a la efectividad y a la historia ya que tiene en el parís timité y lo sé que es el jugador con más media del equipo junto a anuel y junto a hummels este que también vienen una linda racha enfocando la puerta la formación del sal que entonces con ya un link en el arco esta shop sané viana y hago ser dar barrios chucuese bujil y el ap este no lo conozco raman y chalo arriba mochalo el chalo voy yo arriba en versión ruso ok vamos a ver muchachos que podemos inventar tranqui tranqui está para tapar está para el centro zaf amo pero mal justo estaba la tabla de posiciones y yo la saqué sin querer bueno se recontrabando buena marca nos acorrala al sal que en el comienzo nos acorrala al sal que quieren jugar corto estos muchachos otra vez bien no pude salir eso es por querer salir tocando hay que reventar bien muy bien salimos por allá perfecto a ver vagnoman de ruta es perfecta en la pared ahí tiene la tabla de posiciones arriba chicos ponés en la wolf a vida perdón no otra vez años no no sé cuántas más de esa vamos a tener bien arturo casi llegue al gol del rey tocas sigamos tocando mirate y mete girame uff uff que giro epa epa no no totalmente limpio el robo no sé qué quiero pedir ahí como por ejemplo ahí bien tocamos por el medio pegale rey bueno un intento remate de media distancia esto en fifa 18 fifa 17 hasta fifa 19 diría que pero ya menos estos remates iban adentro o por lo menos al arco y de atajar al arquero algo es bien buena marca mira bueno le quedó igual arriba no lo ven bien nubel está habilitado eh no se metió igual no la pudo sacar nubel ay justo se terminaba el primer tiempo que mala leche normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar pero a veces sorpresas veamos otra vez ese gol no llegó a sacar la fue con mucha potencia el remate y le pegan la parte baja de la mano a nubel y se termina metiendo bueno si queremos asegurar la propuesta tenemos que hacer un gol muchachos durísimo el Schalke en su cancha eh durísimo el Schalke en su cancha se hace muy fuerte el conjunto alemán estamos abajo por 1 a 0 tenemos 45 minutos vamos a confiar todavía queda y no apareció Hofstetter yo quiero verlo en acción a Hofstetter chicos a Lenano no lo están la verdad que lo están marcando muy bien a Hofstetter dale dale pibe dale pibe dale pibe dale pibe dale pibe es buenísimo es que ven que la agarra y siempre finaliza y levanta centros que es terrible es muy picante Wolf por el mudo no 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 está bastante descansado Wolf vamos a dejarlo todavía arriba ay que cabezazo feo hume el querido que cabezazo malo muy de pica o sea la intención del cabezazo al pica el suelo es muy buena porque el arquero lo complica pero demasiado antes demasiado temprano picó la pelota en el piso por acá dale backnoman medio toma uy que bueno por dios peguele si vamos todavía hermosa jugada entendió todo timité con ese pivoteo entendió todo timité con ese pivoteo bien bien a ver si este pase ese pase ese pase de primera y adelantado para dejarlo totalmente libre a Damsgar hermosa definición y Arturo Vidal afuera adentro Alcius el primer cambio que hacemos en 68 minutos bien 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 conseguimos el empate con este empate estamos chicos creo que con este empate ah no para creo que empatando tampoco porque empatando si gana el Utrecht quedaríamos con los mismos puntos pero creo que nos pasaría por referencia el Utrecht el conjunto holandés así que me parece que F igual pero bueno por lo menos con el empate hay un poquito más de chances que partido de de Damsgar uff y acá tranquilo uff recontra abritado hermoso pase uff no llegué a cortar como pero donde va a cobrar la falta si le pegué fuera de la cancha estaba fuera de la cancha que va a patear desde afuera ah no fifa tiene cada fifa tiene sus cosas fifa tiene sus cositas random que mirá donde patea nada que ver si no fue ahí la falta hijos de mil que no y si mira la falta que tiene la cancha sacala no bien mirá ya a ver si puedo salir jugando ay era hermosa la bocha para Hovst y tiré bueno tranquilo va a que no man tranquilo medio perfecto 86 que tenemos se van a ver en cambio si la pelota se va ay era buenísima si pasaba la buenísima se pase de Timmy T para Wolf era muy uy ahora quedamos medio mal parado viene el chico ay pensé que la ganaba bueno perdemos o empatamos muchachos no hay otra opción bien cortado impecable ese corte bueno la última va a ser la última ya ganar no se gana muchachos pero bueno ahí están los cambios ok cortas ay no y le va a meter a la olla tranquilo hola ahora juez ok no termina no 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 Bagnoman en la línea muchachos vamos a ver en el menú si quedamos primeros o si quedamos segundos bueno chicos si definitivamente como yo les decía quedamos segundos por diferencia gol por un gol de diferencia el ultra queda primero con 11 y nosotros segundo con 11 así que bueno vamos a tener que enfrentar quizás un rival un poco más duro va a ser más complicado pero ya estar donde está el París es un gran logro y todo lo que vendrá ya es regalo si ya a partir de ahora es un regalo y veremos que rival nos tocará las opciones son Lazio Ultrecht Betis Valencia Napoli Napoli o Napoles como quieras llamarlo Lille Chelsea Manchester United PSB Leicester Sevilla o el Braga mamá sacando el Braga y te diría que el Ultrecht después durísimo cualquier partido que nos toque durísimo cualquier partido que nos toque chicos vamos a simular entonces este partido de Ligue 1 ya dije para los que dirán casi simulando partidos dije que en esta temporada vamos a darle énfasis a la a la Europa League si y los partidos menos importantes de la de la Ligue 1 no los los simulamos a ver sería suplentes titulares suplentes mmm y pero tengo que poner suplentes así o así para que no se me lesione por las dudas ningún titular necesitamos que estén todos dos entretas así que vamos a ir con este equipo chicos simulamos y vamos a ver cómo nos va entonces frente a Lamyans con todos suplentes sacando Nubel después bien se ganó 3 a 1 doblete de Beumo y uno de la Sina con todo muchachos bien bien chicos tenemos una cinemática a la derecha tenemos el sorteo tenemos el sorteo yo no quiero mirar a la derecha todavía yo no quiero mirar a la derecha todavía quiero verlo desde acá quiero verlo desde acá con quién jugamos muchachos a ver con quién jugamos los 16 mamá me tengo fe no me voy a chicar pero el Manchester United en frente chicos el Manchester United en frente el partido de más nivel y de más categoría que vamos a jugar con el París va a ser terrible y quiero ver cuándo es a ver si ya tenemos fecha de partido terrible muchachos ah se me lesionó Bernard por cierto y vamos a ir al calendario quiero ver cuándo jugamos contra el United cuánto sería falta todavía ah falta 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 ok ok acá medio seguidito los dos partidos uff no 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 terrible lo que va a ser eso terrible lo que va a ser eso muchachos bueno vamos a simular entonces el partido de Copa de Liga uff Wolf y Vidal a ver esperen jugador no disponible encima a ver vamos con titulares o vamos con suplente no vamos con titulares vamos con titulares vamos a poner sí simular partido reemplazar automáticamente y a ver cómo nos va chicos es terrible 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 chicos 1 a 1 y ganamos por penales vamos todavía bien muchachos con gol de Hummels muchachos gol de Hummels gol de Hummels pasamos a la siguiente ronda de la Copa de la Liga eso es importante también para sumar más dinero y demás porque creo que alguna compra vamos a tener que hacer porque estoy sintiendo el plantel corto ahora ahora sí que estoy sintiendo el plantel corto chicos vamos a jugar contra el Lyon bueno chicos frente al Lyon el próximo partido sería frente al PSG veremos si lo jugamos en este gameplay quizás quizás sí vamos con suplentes muchachos porque obviamente los titulares están muy cansados y veremos qué es lo que puede salir yo no puedo creer que me toque el Manchester United no lo puedo creer igual había opciones complicadas pero preferiría un Betis antes que un United ¿no? eso eso es obvio bueno a moverla pasará medio riesgoso para ¿por qué tengo a Traoré y a Timité recién me acabo de dar cuenta? está en Traoré y Timité en la cancha ¿qué hace Timité de interno? ¿en qué momento estaba Timité de interno? no vamos a ponerlo de última por afuera Timité y lo metemos a Horn acá no preste atención o sea armé el equipo pero lo que menos me iba a imaginar que iba a aparecer Timité bueno la verdad que no sé están los dos en cancha arriba sí buen cabezazo de Beumo pelota desviada y la tuvimos de comienzo chicos en 8 minutos obviamente que el primero en salir va a ser Timité o Traoré uno de esos dos fue un error eso no tengo ni idea por qué están ahí la vi adentro que bomba sacó Horn ¿dónde pasó esa pelota? ¿qué? mirá dónde pasó no te lo puedo creer tremenda bomba de Horn chicos bueno arrancamos arranque furioso del París fue para bailar la bamba arriba ay 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 se la sacó Nubel la sacó Nubel tranquilo mudo siempre más en la misma bien otra vez córner levántalo de una manga de miedosos otra vez la van a buscar corta no levanta al centro ay 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 arco zafamos bien mudo bien mudo bien mudo corra Beumo corra Beumo corra Beumo Timité te estoy viendo atrás espera cómo viene mira vos lo que tapó igual fue muy al cuerpo la definición de Timité muy al cuerpo pero la tuvimos ok lo esperamos nada que bien lo esperamos la hicimos muy bien chicos la hicimos muy bien esperamos porque si le salíamos le tiraba el pase y lo dejaba habilitado bueno tocarán corto otra vez no van a levantarse entonces una vez más nos salvó la vida Nubel bien B1 otra vez Nubel chicos otra vez nuestro amado Nubel que por él estamos así uy otra vez no no toco corto no se comieron la mague arriba chao bien acá imposible se va tocando ahí la pelota quema no se desvió uy otro córner no no terrible tratamos de aguantar como podemos el asedio para dónde vas a ir para dónde vas a ir para allá ay me comió igual mamá anda dale animal dale animal medio pasó sin merecerlo pero no me importa gol de Horn vamos muy bien Traoré que bien la cena viejo que bien la cena impecable la cena Traoré Mangoso por el mudo básquetbol está muy cansado vamos a meter a Mangoso que no lo estamos haciendo jugar mucho pero vamos a dar un par de minutos eh bien muy bien Horn rompiendo el arco marca su gol número cuanto segundo gol en la Ligue 1 y sale el mudo a la cancha Mangoso a ver este centro es buenísimo entró y gol entró y gol chicos se anticipa cabezazo de Damsgar y liquidamos el partido con un hermoso enfrentazo de Damsgar muy lindo centro no sé quién lo levantó lo levantó Kikonda o Mangoso terrible terrible muchachos nuevo gol de Damsgar no sé cuántos tiene ya en la Ligue 1 pero es un animal a ver cuántos tiene ah segundo gol en la Ligue 1 nada más pensé que tenía más capaz tiene algunos un par en en la Copa de la Liga de los que simulamos y algunos en en la Europa League ok muchachos se termina el partido totalmente injusta la victoria 2 a 0 sin merecer la verdad que Nubel se puso la 1.000 no la 10 la 1.000 se puso un animal y termina siendo bueno ya se hago el 3-0 es totalmente exagerado ¡ay! la agarró mordida Traoré la agarró mordida mordida Traoré chicos cortecito no sé si viene al menú o si ya jugamos en este gameplay también simularemos los partidos correspondientes y jugaremos contra el PSG bueno simulamos frente al Bordeaux muchachos vamos con suplentes están todos descansados pero lo que pasa es que a los 2 o 3 días se viene el partido de Copa de la Liga y perdemos con suplentes y quiero ver si ahora con los titulares podemos ganarle al Nice y pasar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga sería ideal para el tema de la para el tema chicos de la del dinero mientras vayamos pasando más rondas más dinero nos dan para presupuesto de transferencias así que sería ideal así que vamos a jugar con titulares ahora frente al Nice muchachos por los cuartos de final de la Copa de la Liga estamos defendiendo la Copa de la Liga pero no la voy a jugar obviamente chicos por una cuestión así que quizás si llegamos a la final quizás la vuelvo a jugar la única forma la única forma si no no creo que 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 la juegue que quiere van a estar rinchapelota no me convocas más veces tendré que pensar sobre mi futuro aquí para para humels ahora vas a jugar ahí tranquilo querido tranquilo humels a dónde te vas a ir ahí está a ver cómo nos va a contar el Nice entonces chicos con los titulares perderemos ganaremos ganamos 3 a 2 doblete de humels anda terrible doblete de humels muchachos y uno de los para la victoria 3 a 2 y pasar a las semifinales de la Copa de la Liga terrible el París bueno muchachos clásico de París un nuevo clásico en cuanto al historial estamos favorecidos pero creo que lo estamos superando por un partido creo que si perdemos este por ejemplo quedaríamos creo que en el historial igualados o no sé si estamos dos arriba la verdad que no no lo sé sé que tenemos dos o tres partidos empatados tenemos varios empates pero bueno veremos qué hacer veremos qué hacemos vamos con todos los titulares Hostitir acaba de subir a 82 de media está muy de ruta Hostitir y nada chicos vamos a ver qué podemos inventar en el clásico parisino y si podemos llevarlo a la victoria estamos de local somos locales Arturito a pensar bien cada decisión que tomamos acá andá dale Hostitir dale pendejo buena pisadita golf dejala pasar y bomba le agarró mal bien bien igual buen comienzo muy buen comienzo donde estamos demostrando que también nosotros podemos tener la posición de balón pero obviamente ahora va a retrucar el parís supongo bien ganada nunca lo vi a paredes acá nunca lo vi a paredes acá nunca lo vi a paredes ahí chicos terrible como se anticipó es una presión muy alta la que mete el centro el centro que sacó y el cabezazo de Goretzka bueno es muy alta la presión que mete el parís eso hay que tenerlo en cuenta Wolf Hostitir dale pendejo enganchado dale bomba que picante es que es Hostitir terrible pelota me acaba de sacar Ariola está muy picante Hostitir chicos tengo que apostar a él tengo que apostar a él bueno centro vamos a poner otro lanzador Wolf levantalo vos Wolf es muy abierto pero no es mala bueno Mbappé es que corre la vida Mbappé wow Nubel vamos Nubel terrible pelota saca hermoso remate de Mbappé se metía en el ángulo terrible Bocha saca Nubel una vez más Nubel totalmente encendido chicos arriba arriba salió a probar Mosca Nubel está teniendo unos ataques medio vas a acordar a Marcos Díaz Nubel últimamente vas a acordar a Marcos Díaz porque te saca unas pelotas que no entendés y después igual creo que no sé si fue tanta culpa de Nubel porque hay alguien que quiere cabecear cuando va a cortar Nubel que lo estorba Nubel para poder despejar con los puños metete dentro del área metete dentro del área pasado Damsgar sí papá es clave Hofstetir chicos es clave Hofstetir y lo tiene de hijo Damsgar al París al PSG le hizo ya mínimo dos goles ya recuerdo de Damsgar al PSG pero creo que alguno más le hizo qué lindo centro bueno Arturo no puede más bien bien llegó el empate yo les dije me tenía fe porque estábamos jugando bien faltaba simplemente el último toque bien Hofstetir es clave chicos para el funcionamiento para la más que nada para este tipo de partidos es clave Hofstetir porque porque digo para esta clase de partidos cuando hay rivales que son no sé si superior a nosotros pero que nos juegan de igual a igual y buscan atacar y nos atacan y mandan gente al ataque es clave porque tener a Hofstetir por la velocidad tiene en algo que no me acuerdo qué era que había visto hoy tiene 99 ya chicos en algo de regate o no sé agilidad algo de eso es terrible tranquilo no estamos muy bien parados ahora manda mucha gente el peseje al ataque bien pero eso es bueno igual que manda gente al ataque mirá como están parados mirá como están parados ahora acá te metes sí muchachos vamos que lo tenemos de hijo vamos vamos a no confiarse igual porque lo pueden dar vuelta pero gol de Wolf hermoso pase de Timité vamos todavía 2 a 1 se da vuelta estamos en casa hay que hacerse respetar por lo menos si me quieren ganar o lo quieren dar vuelta o lo quieren empatar hacerle las cosas complicadas lo hace por Beumo bueno lo hacemos nuevo gol de Wolf chicos tiene muchos goles Wolf es un animal y es uno de los últimos refuerzos es increíble es increíble es terrible lo de Wolf ok Beumo a la cancha bueno último cambio que realizamos se va el partido chicos muy cansados están Danskar y Wolf esperemos que no haya lesión ni nada están muy cansados ya tienen toda la barra casi están muertos totalmente muertos esperemos que no se nos rompan tranquilo uuuh que bueno si bueno era obvio nada mirá vos cuando me hacen el gol yo no lo puedo creer faltando 30 segundos nah increíble chicos bueno pero yo no me puedo quejar porque el clásico que más le dolió al PSG lo ganamos nosotros de la misma manera y en el alargue y nada más y nada menos saliendo campeón así que tampoco me puedo quejar al menú chicos bueno chicos 16 ah de la copa nacional esto también lo vamos uuuh tenemos una banda de partidos chicos el calendario vamos a tener que comprar saben lo que voy a hacer primero antes de terminar este gameplay quiero ver cuánta plata tenemos primero que nada quiero ver porque me parece que no tenemos mucha plata encima porque si no voy a tener que no sé algo voy a tener que inventar porque tenemos se está sintiendo el plantel corto ahora o sea no es que tengamos un plantel corto sino que estamos jugando muchas competencias eeeh y se está complicando y se está complicando no sé cuánto ah presupuesto de transferencias 3 millones nada más tendríamos que no menos de 3 millones encima porque tenemos que dar presupuesto de saldos no tenemos 2 millones chicos 2 millones pero bueno veremos veremos no voy a poder comprar a nadie encima no voy a poder comprar a nadie porque la idea era tratar de de que el equipo de sumar nombres si no importa la media sino jugadores baratos comprarlos aunque sea por un millón o 700 mil 800 mil o si no empezar a hacer jugar a jugadores como o ajén lo que pasa es que juega lateral derecho tengo superpoblación por ejemplo en laterales derecho pero bueno calendario chicos y lo que se va a venir en el gameplay que viene va a ser quizás alguna futura compra si y vamos a tener la copa nacional que la vamos a simular vamos a jugar contra el león por la league 1 semifinal semifinal de la copa de la liga frente al león nuevamente pero los voy a simular voy a respetar voy a respetar la simulación es algo que ya salimos campeones y dije que lo iba a simular todo a no ser que lleguemos a la final si llegamos a la final calculo que la voy a volver a jugar y otra vez se puede llegar a dar con el PSG y el PSG puede llegar a tener su revancha y eso no me va a gustar nada pero bueno primero hay que ganarle al león obviamente y después veremos por acá bueno ya no sé si en el gameplay que viene podemos llegar a jugar la ida de la de la Europa League veremos si veremos veremos que es lo que vamos a hacer en el gameplay que viene pero tratar de ir avanzando lo más rápido posible ir haciendo fluida la serie para que tampoco sea aburrido para ustedes chicos muchas gracias y en el siguiente gameplay nos vemos con mucho pero mucho más NBA, FIFA y ya les dije que tengo ganas de traer algo distinto al canal veré cuándo y qué chicos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!